Buenas tardes. En el ciclo Grandes Mujeres, en la época de Isabel la Católica, hemos estado viendo en primer lugar a Isabel la Católica, después a Beatriz Galindo, María de Santo Domingo, Santa Teresa de Jesús y hoy nos toca Lucía de Medrano. Está este ciclo que el grupo de investigación, Territorio, Historia y Patrimonio Cultural Digital, junto con la Cátedra de Santa Teresa de Jesús y la Cátedra Isabel la Católica, han organizado este año. La figura de la mujer se hace relevante cada vez más y estas son mujeres que son un hito en la historia del pensamiento, en la historia de España. Hoy le toca disertar a Fernando Romera, compañero de Fatigas aquí en la Universidad Católica, desde hace ya bastantes años. Es doctor en teoría de la literatura y profesor de literatura en esta Universidad Católica de Ávila. Es autor de varias monografías sobre literatura y de numerosos artículos publicados en revistas universitarias y culturales. Es también traductor de poesía francesa, fruto de lo cual han aparecido también varios libros de autores franceses en España. Ha pronunciado conferencias sobre literatura española para instituciones y universidades en España y en el exterior, como Monroy, California, Oxford, etc. Es también escritor y columnista y ha obtenido varios premios nacionales de poesía y narrativa. Sus líneas de investigación van desde la poesía contemporánea, la escritura autobiográfica española y las nuevas tecnologías en relación con la investigación lingüística y literaria. Es miembro de varias sociedades, instituciones y academias de investigación. Fue premio de innovación educativa por la Junta de la Consejería de Educación de Castilla y León. Y sin más, pues le escuchamos hoy sus reflexiones en torno a Lucía de Medrano. Buenas tardes. Pues muchas gracias a María Jesús, como ya habían dicho, compañera de fatigas en la universidad y en investigaciones varias durante mucho tiempo, que han dado muy buenos resultados. En torno a la figura de Santa Teresa. Santa Teresa, justamente. Nos ha tocado disertar a veces. Siempre que se puede hay que decir estas cosas. ¿Verdad que sí? Estas cosas hay que decir siempre que se puede. Así que muchas gracias. Como habrán visto, yo no he traído ningún PowerPoint ni ninguna presentación. No lo hago habitualmente. Lo comentaba hace un momento. Lo malo de los PowerPoint es que cuando uno aburre, aburre dos veces. Porque aburre oralmente y aburre por escrito. Así que yo, en previsión de lo que pueda pasar, no he traído esa otra parte posible del aburrimiento. Espero que no sea así. Porque les voy a hablar de una figura que, curiosamente, no siendo apenas conocida, es muy controvertida. Esto es muy propio de nuestro país. Una figura como la de Lucía de Medrano, de la que se han escrito novelas, y no pocas, de la que se ha venido hablando desde el siglo XVI, por historiadores, historiadores de la literatura, etcétera, etcétera, y de la que tenemos dos apuntes fiables, solo dos, dos textos y ninguno de ella. Claro, y estarán pensando, ¿y cómo va a hablar este hombre tres cuartos de hora de una persona de la que no hay nada más que dos datos fiables? Pues yo también me lo planteé en su momento, como iba a hablar de Lucía de Medrano, pero efectivamente sí que hay mucho que decir. Y además a mí me alegro mucho tener que hablar sobre ella por varias razones. La primera, y yo creo que la más importante, porque es de ese tipo de personajes históricos que han desfilado por su época como sin querer dejar huella, como sin querer ser notadas. Y aún así ha dejado huella y ha terminado siendo muy notoria. Y estos tipos de personajes a mí particularmente me gustan mucho, porque aparentemente son personajes marginales, pero no lo son, no se han movido nunca en los márgenes, y de hecho lo vamos a ver hoy con Lucía de Medrano. Así que voy a comentarles un poco algunas cuestiones al respecto de Lucía Luisa. Ahora explico un poco por qué digo esto de Lucía y Luisa de Medrano. Y algunos antecedentes de esta figura y por qué de repente aparece una figura como la de Lucía de Medrano en el siglo XVI español, que es una cosa, repito, absolutamente maravillosa. A mí me sorprende muchísimo todavía, y por más que investiga uno en estas figuras, más se sorprende. Primero, a pesar de que todos la conocemos como Lucía de Medrano, no se llamaba Lucía de Medrano, se llamaba Luisa de Medrano. Hay una confusión muy lógica, por otro lado, por quien tenemos referencias de ella. Es un cronista del siglo XVI, de la corte de la reina, Isabel, que se llamaba Lucio Marineo, que además era italiano, era siciliano, por más señas. Cuando escribe Lucía, lógicamente lo escribe con la Z, con la que se escribía determinado sonido Z en el siglo XVI, una especie de Lucía, más o menos, no exactamente, una TS sonora. Entre ese sonido y el de Luisa, una pequeña metatesis, era muy fácil confundirse. Esa confusión se generó para siempre, y hoy la seguimos confundiendo, la seguimos llamando Lucía de Medrano, llamándose la pobre mujer Luisa. Bueno, yo voy a intentar llamarle siempre Luisa, que yo creo que es lo que le corresponde. Bien, el personaje de Luisa de Medrano se inscribe dentro de un movimiento del que ya les habrán hablado en estos días, y que, bueno, os procuraré no extenderme mucho en ello, que es el de lo que se llamó en esa época las docta epuelae, algo así como las, en una traducción muy libre, las niñas listas o las chicas sabias, entre una cosa y otra estaría la traducción, las docta epuelae. Y este tópico, que es un tópico literario, como tal, y como tópico, tiene sus perspectivas, y habrá que verlo también ahora, en este ratito, tiene su origen en una curiosidad que para hoy es algo, para hoy, para nosotros, es algo muy importante, pero que a partir del siglo XVI, sobre todo el XVII, no pasa por ser más que una curiosidad. Es un momento en la historia en que hay un reconocimiento explícito del valor de la mujer en la cultura. Y cuando digo explícito, me refiero a que no solo empiezan a participar en la vida cultural del humanismo del XVI, sino que son reconocidas en los textos de la época. Esto no surge porque sí, lógicamente hay un salto a la modernidad, en el siglo XV ya, que supone poner ante la de juicio un cierto pensamiento que hoy llamamos medieval. Ya saben ustedes, no les descubro nada nuevo, que la Edad Media no existe. Es un invento, no hay una época que dure mil años. Hoy en día nos lo venden desde todas las series de televisión y todos los videoponeros, nos venden una Edad Media. La Edad Media, entre la época de decadencia del Imperio Romano y el siglo XIV, imagínense las diferencias que existen. No es como tal, pero es verdad que se configura como una especie de estado neutro, ahí en tierra de nadie, en la historia entre Roma y la modernidad. Claro, esto conlleva que la aparición de esa modernidad implica un cambio sustancial, un cambio que obliga a cosas, y entre otras cosas, obliga a que todo ser humano tenga la dignidad propia. ¿Qué le otorga el humanismo? Lógicamente, las mujeres también. Y, lógicamente, aparecen figuras en las cortes europeas que son reinas y tienen mucho poder y que facilitan que esto ocurra. Es decir, el humanismo, el humanismo, hoy se nos olvida, pero el humanismo del siglo XVI está vinculadísimo a las mujeres. Incluso posiblemente más de lo que hoy podemos reconocer, porque muchos de esos personajes femeninos han ido cayendo en un segundo plano, porque a partir del siglo XVII, la mayoría de las cortes son masculinas, la ley sálica obliga a que las mujeres ocupen un segundo plano, etc. Eso cae en decadencia, cae en el silencio, y muchos de estos testimonios empiezan a olvidarse, hasta el punto de que gran parte de esos textos los hemos perdido. Hablaremos luego de mujeres matemáticas, cuyos libros sabemos que existen, pero han desaparecido, la propia figura de Luisa de Medrano, no sabemos nada de ella. Es decir, no creo que haya un ocultamiento voluntario, pero sí hay una caída en el olvido. Y en esta se está Luisa de Medrano. Hay un género entre el siglo XIV y el siglo XV que se denominó la querelle des femmes, la querella, la disputa de las mujeres. La querelle des femmes no es más que un movimiento que se extiende por la Sociedad Europea del Renacimiento y a cuya cabeza está una italiana que se llama Christine de Pisa. Sería algo así como Cristina de Pisa. Y que escribe una obra titulada Le livre de la Cité des Dames, el libro de la ciudad de las mujeres. Este libro tiene una grandísima difusión por toda Europa. Es la historia de una ciudad que ayudan a crear las mujeres más famosas de la historia. Sabemos que la reina Isabel la Católica tenía este libro. Sabemos que en la biblioteca de la reina Isabel estaba este libro de Christine de Pisa. Todo esto no es casualidad. La reina Isabel es la reina de Castilla, pero es una reina inserta en la tradición moderna europea. Hay dos reinos evidentemente modernos en España. Es decir, cuando digo moderno lo digo para bien y para mal, es decir, de la tradición de la modernidad europea, que son Aragón y Castilla, que curiosamente terminan uniéndose. Cuando digo de la modernidad, implica todo esto que estoy contando, pero también implica la expulsión de los judíos, etc. Todo eso entra dentro de las cortes modernas del siglo XVI. La reina Isabel es una reina moderna, en el sentido renacentista y humanista de la palabra. Y estos libros están en su biblioteca. Y estos libros lee la reina también, y estos libros también conocen sus hijos y sus hijas. Esto hay que conocerlo, no se nos puede olvidar. Decía que al hilo de la querelle de Femme surge una disputa. En el siglo XVI, ya en el siglo XV existe, hay una disputa muy curiosa entre la tradición y la escuela, podríamos decir, literaria, literaria, de carácter misógino y la que no. Hay una escuela de carácter misógino importantísima. No hay más que leer la Celestina. ¿Se recuerdan a la Celestina? El palo que da Fernando de Rojas a las mujeres es impresionante. De hecho, al final, la mujer protagonista se suicida. Es que, imaginen lo que es, en la época. No estamos hablando de una visión puramente medieval. No, Fernando de Rojas ya conoce esta tradición y, aun así, le hace decir a Sempronio algunas frases dignas de cualquier manual de la misoginia renacentista. Bueno, pues, esto es lo que conoce la reina Isabel la Católica. Es más, la idea de las docta epuelae, de las chicas sabias, proviene estrictamente de aquí. Las cortes, en esta línea, y las cortes donde hay mujeres con cierto poder, no estoy hablando solo de reinas, puedo ir a Florencia perfectamente y ahí tenemos exactamente lo mismo, nos vamos a encontrar con que favorecen el aprendizaje de las mujeres de la corte. La reina Isabel va un paso más allá. La reina Isabel no solo educa a sus hijas, no solo educa al entorno, sino que a determinadas mujeres que ella considera que tienen la posibilidad de tener un futuro, no solo un futuro académico, en un futuro personal, incluso en sus matrimonios, un futuro importante, las educa en la corte. Este es el caso de Luisa de Medrano. Luisa de Medrano, ahora lo veremos, es hija de un fallecido en la toma de Granada, en una de las batallas por la toma de Granada. Y la reina Isabel la recoge y la educa en la corte. Eso sí lo sabemos. Claro, si pensamos que solo se educaba en la corte, todo esto es muy restrictivo, y no es así. En el siglo XVI ya había tal esplendor de las letras latinas, es decir, de la cultura clásica, que había muchísimos profesores que no estaban en la universidad. Hoy los reconoceríamos como algo así como profesores de clases particulares, una cosa de este tipo, profesores privados, profesores privados de gran talla. Menéndez Pelayo los recoge, algunos de ellos los tiene. Les voy a leer una lista para que vean hasta qué punto en Castilla el auge del latín y el griego llegó a escuelas privadas. Dice, basta decir que en el primer tercio del siglo XVI la cultura grecolatina no se encerraba ya en los centros universitarios, sino que muchos profesores privados, algunos de ellos eminentes, la difundían por todas las ciudades y villas de alguna consideración de Castilla y Andalucía. En Segovia, Juan Otero, maestro de Andrés Laguna. En Soria, el bachiller Pedro de Rúa, ingenioso censor de las ficciones de Frank Antonio de Guevara. En Valladolid y Olmedo, Cristóbal de Villalón. En Toledo, Alfonso Cedillo, maestro de León de Venegas. En Calahorra, el bachiller de la Pradilla. En Santo Domingo de la Calceda, Pedro Láscara, etcétera, etcétera, etcétera. Profesores privados que tenían sus escuelas de latín y que enseñaban, generalmente a hijos de la incipiente burgesía y de la nobleza baja, textos en latín y en griego. Esto no ocurre solo en Castilla. En Portugal, en la corte portuguesa de Manuel I, en torno a la infanta María de Portugal, un no pequeño grupo de muchachas, también consideradas al menos como latinistas, engrosan el número de las doctaipoelae. Hay que saber una cosa. Nosotros hoy en día hablamos de la latina. Hablamos de Beatriz Ganino y hablamos de la latina. El término de la latina se ha quedado para ella, pero se utilizaba bastante en esta época para referirse a cualquier mujer que sabía latín. No solo se decía de Beatriz Ganino, se hablaba posiblemente de Luis Adenas tuviese el título de la latina, como otras muchas. Eran las latinas. Y se llamaban así porque tenían el reconocimiento de mujeres que sabían ampliamente latín. Como veo que empiezo a hablar, ya he consumido más de un cuarto de hora, no he pasado de la primera página, voy a ir avanzando. Porque además cuando el público ve que no se pasan las páginas, esto agobia mucho. Empiezo a haber muchas páginas que leer y muy pocas pasadas. Y esto es una de las cosas que peor sientan cuando se está escuchando una conferencia. Así que voy a ir avanzando un poquito. Bien, la querella, como reivindicación de eso que hoy llamamos muy mal llamado, un feminismo en el siglo XVI, porque no era un feminismo, no era un ismo. Por lo tanto, tenemos que olvidar esta palabra. De hecho, fue una reivindicación a las mujeres, pero también de muchos hombres. Y surgió como una cosa bastante natural en la época y afectó solo a unos estratos de la sociedad. Por lo tanto, cuidado con llamar a esto feminismo. Si uno va a ver páginas sobre este tema en internet, se encuentra que aparecen muchos casos estos personajes apoyando ciertas teorías. Bueno, estamos hablando del siglo XV y siglo XVI, no tiene nada que ver, absolutamente nada. Otra cosa es que efectivamente haya un intento por vincular a las mujeres a los estudios clásicos. Como si en la Edad Media no hubiese habido mujeres que estudiaban, que también las hubo. Pero bueno, esto es otro tema. Por lo tanto, no es una reivindicación homogénea en toda esta época. Hay personajes, y hablo de personajes masculinos, en este caso como Anoso de Cartagena, que interviene a favor de la mujer de la época, niega, eso sí, que deban instruirse de manera general e incluso que deban de participar, leo literalmente, de forma excesiva en las actividades religiosas. Fíjense lo que estoy diciendo. Y este no es precisamente un autor misógino de la época. Porque, y cito, en última instancia sería difícil y casi imposible que todo el pueblo y las propias mujeres que son consideradas la mitad de la población humana se familiarizasen con los rudimentos gramaticales, pues habría que construir casi infinitas escuelas. Obviamente, infinitas escuelas se deben de haber construido ya. Pero en el siglo XVI, lógicamente, este era uno de los argumentos. Bien, a Anoso de Cartagena lo conocerán, o les sonará, porque era el tío de Teresa de Cartagena. Teresa de Cartagena es una monja franciscana, creo que luego fue cisterciense, no me acuerdo muy bien, que es considerada como una de las precursoras de Santa Teresa, la obra de Santa Teresa. Formaría Teresa de Cartagena, formaría parte de este grupito selecto de las Doctaipuelae. En esta época fue una de esas mujeres muy, muy instruidas, una de esas latinas que conocían muy, muy bien la gramática latina y que podía expresarse perfectamente latín. Cuando estamos hablando de mujeres que saben latín, no estamos hablando de mujeres que saben traducir la guerra de las Galias, no, no. Eran mujeres que dominan el latín del siglo XVI, es verdad, es distinto, pero que dominan ese latín y pueden expresarse perfectamente por escrito y oralmente en latín. Pueden escribirse cartas entre ellas y con gente en latín. Luisa de Medrano se escribe con Lucio Marineo en latín, se escribe cartas y intercambia cartas en latín. No es simplemente un conocimiento superficial de la lengua, es un conocimiento bastante profundo. Bien, pues, Alonso de Cartagena fue uno de estos hombres que participa en la creación y que de alguna manera otorga un testimonio favorable sobre las mujeres de la época. Bien, Alonso de Cartagena es uno. Por ejemplo, por poner más ejemplos, Juan Rodríguez del Padrón, todavía en el siglo XV, escribe el triunfo de las donas y cadira de amor contra el vituperoso Corbacho. El Corbacho, ya saben que es un libro de relatos del siglo XV, muy misógino, por supuesto, pero que tuvo una lectura inmensa durante el siglo XVI y que generó mucha polémica, tanto por su contenido, precisamente, como por lo que les estoy comentando. Bien, pues, contra el Corbacho, Juan Rodríguez del Padrón escribe el triunfo de las donas y cadira de amor. Y entre las razones que escribe para la defensa de la mujer, que son, creo que, catorce razones y muy poderosas, dice cosas como que la mujer fue el pomo de la ciencia al hombre en persona vedado, enón a la mujer como fuese aún por criar. Es decir, a la mujer no le fue vedada la sabiduría en el paraíso, le fue vedada al hombre porque la mujer todavía era inocente cuando nació. Testimonios de este tipo son las catorce sentencias de Juan Rodríguez del Padrón en favor de la mujer. Fíjense de carácter doctrinal porque era muchas veces donde se encontraba de alguna manera la sustancia del problema. Uno de los tópicos que más se trató en esta época es el tópico del muliertaquiat muliertaquiat in eclesia que si mal no recuerdo mal lo dice San Pablo en la primera carta a los corintios dice algo así como calle la mujer en la iglesia calle la mujer en las reuniones ese muliertaquiat se convierte en un tópico que se repite durante toda la edad media y que en el siglo XVI empieza a decaer y empieza a decaer precisamente porque gran parte de la doctrina gran parte de los escritos a favor de la mujer van a la parte doctrinal esto es muy curioso y se habla muy poco de ello bien más por ejemplo Mosén Pereto Roella de los de los grandes conoceros de aquella época de esta disputa escribe el maldecir de mujeres o copla sobre las calidades de las donas el maldecir de las mujeres o las coplas las canciones o las virtudes de las mujeres aquí sin embargo no no se priva de decir cualidades negativas de de la mujer de hecho se le supone una de las fuentes de Fernando Rojas y la Celestina las tachas de mentirosas hipócritas avaras etcétera de Sempronio en la Celestina dice exactamente lo mismo que dice Torroella pero bueno vamos a dejarlo ahí sin embargo gente como el marqués de Santillana muy importante en la corte escribe todo lo contrario el su grato favor dulce amoroso es una maravilla ciertamente en modo nuevo en humanidad el andar suyo es con tal reposo honesto y manso es su continente que libre vivo en captividad poemas que tienden a defender el papel de la mujer ¿de dónde viene todo esto? claro si recuerdan un poco la historia de la literatura nos encontramos en el siglo XV y XVI con toda la tradición cortesana del amor cortés el amor cortés lo que hace es recuperar la figura de la mujer y elevarla elevarla a partir del sentimiento amoroso el sentimiento amoroso identifica dos cosas la belleza y el bien con lo cual en el momento que hay una identificación de la belleza y el bien la mujer queda elevada a veces casi divinizada en muchos poemas esto es parte de lo que está detrás de la que la querella de las mujeres claro esto está en los poemas cortesanos está en las novelas de caballerías la novela de caballeros que son dos cosas distintas etcétera etcétera esto no lo encontramos en todo ello la la identificación esta identificación de la belleza y el bien muy muy platónica por otro lado muy platonista pues tuvo su cierto eco en toda esta literatura y lógicamente pues esto fue avanzando durante todo el renacimiento y ejerce presión mientras dura todo el renacimiento bueno hay muchas otras obras al respecto que no no voy a leer Juan Rodríguez el Padrón había traducido las heroías de Ovidio no se las conoce las heroías de Ovidio son cartas que escriben mujeres estamos hablando de Ovidio cartas que escriben mujeres a sus enamorados quejándose del daño que les han hecho por ejemplo cartas que que escribe Penélope Aulises por ejemplo les leo solo un trocito nada más dice yo al fin mujer y sola nada puedo para arrojar de casa esos iniquos mujer y sola nada puedo estos poemas los escribe Ovidio ven que no estamos hablando de una cosa nueva en el siglo XVI que esto viene de muy atrás hay muchas obras a este respecto y sobre todo hay muchos patrones intelectuales femeninos en el siglo XVI nos sorprendemos mucho es que Santa como esto está uno harto de oírlo como Santa Teresa una mujer en el siglo XVI pero como que una mujer en el siglo XVI claro que una mujer en el siglo XVI Santa Teresa una mujer culta que podía ser incluida en este listado de docta de Puebla otra cosa es que Santa Teresa también por un tópico malentendido de la época que hoy no sabemos muy bien leer hace acto de humildad en muchas cuestiones pero hay que leer a Santa Teresa para darse cuenta de que Santa Teresa conoce muy bien el castellano y lo conoce muy bien porque muy probablemente sepa latín y lo sepa bien si no hay determinadas cosas que en la prosa de Santa Teresa que no se entienden pero bueno este es otro tema del que seguramente ya les ha hablado María Jesús hace una semana bien hay muchos patrones por ejemplo tenía aquí apuntado el heptameron de Margarita de Valois una obra muy en la línea de Camerón por ejemplo son cuentos escritos por la propia Margarita de Valois muy divertidos algunos y algunos se meten con nosotros con los hombres de una manera terrorífica un título que recogí es como un título de uno de los cuentos como una mujer de Alesson que tenía dos amigos uno para su placer y otro para su provecho hace matar a aquel de los dos que primero se entera ahí es nada esto es lo que escribe Margarita de Valois en el siglo XVI pocas bromas con lo que con lo que decimos de la literatura femenina en esta época bien pues lógicamente hay una imitación de Boccaccio muy grande pero muy muy interesante claro en el caso de la corte de Isabel la Católica decía antes que la cosa es muy distinta primero porque el talante de la reina Isabel es muy distinto también del resto de las reinas de la época en Europa nunca hubiésemos visto a la reina Isabel escribir y menos escribir algo como lo que escribía Margarita de Valois evidentemente pero eso no quita para que no se no se educase de una manera muy muy eficaz y muy pertinaz porque la reina Isabel era muy pertinaz en sus estudios he hablado antes de Lucio Marineo habría que decir Lucio Marineo bueno Lucio Marineo que era el cronista de Isabel y de Fernando Lucio Marineo dice claro exalta todas las virtudes de los reyes como elogio no un cronista un cronista no puede ejercer de otra cosa más que de exaltador de los valores de los reyes pero sí que dice y en esto tenemos que creerlo hasta qué punto la reina Isabel estaba interesada en su propia educación y la de sus hijos debía de ser una mujer muy perfeccionista la reina Isabel sabemos que la reina Isabel lógicamente hablaba el castellano de Castilla de aquí de Castilla la Vieja del primitivo condado de Castilla lo que conocemos como Castilla la Vieja y sabemos que cuando fue a Toledo por lo menos es algo que yo he oído muchas veces cuando fue a Toledo en Toledo ya hablaban un castellano un poquito más evolucionado dialectalmente mucho más agradable menos saben que el castellano es intensivo hablamos marcando las sílabas somos muy poco melódicos Toledo no aspiraban ya la H uno lee a Garcilaso y tiene que aspirar la H porque si no no suena bien aspiraban la H decían hermosura aquí ya decíamos hermosura sin más ahí decían hermosura Hatzel cuando llega la pobre reina Isabel a Toledo le daba vergüenza parece ser porque decía que hablaba un castellano demasiado duro para como se hablaba en Toledo debía ser una mujer lingüísticamente muy perfeccionista muy volcada en en que en tener una cultura que se notase en hacer de la cultura un rasgo de prestigio es decir hoy en día hablamos de prestigio intelectual la palabra intelectual no existe hasta el siglo XIX de esa época no se hablaba de intelectualidad pero bueno nos vale que el prestigio intelectual fuese importante en las cortes y lo ejerce y lo ejerce y aprende latín Lucio Marineo dice que aprendió latín sin profesor esto es difícil de creer pero que seguramente por su propio esfuerzo y por su propio talante ella misma se esforzase en aprender latín en poco tiempo es muy probable es muy probable y cerca tenía maestros y no pocos bien ¿qué maestros estaban en la corte de Isabel? pues gente como Beatriz Galindo por supuesto Pedro Martín de Anglería Lucio Marineo el propio Nebrija cuando Nebrija hace su gramática la primera crítica que recibe y esto también está detrás de la reina Isabel hay tantas cosas detrás de las que está la reina Isabel que no nos damos cuenta de la importancia que han tenido si nosotros fuésemos británicos ahora mismo la reina Isabel habría series maravillosas en Netflix que estarían viendo en todo el mundo pero aquí lógicamente no las hacemos pero es una lástima a ver si a alguien se le ocurre además de hacer series de barcos hundidos y estas cosas pues no estaría además hacer una gran serie no una gran serie que ya la ha habido y todas la conocemos sino una serie donde se empiece a reivindicar estas otras cosas bien la gramática de Nebrija en el siglo XVI fue muy criticada hoy decimos la gramática de Nebrija que no la gramática de Nebrija fue criticadísima porque nadie pensaba en el XVI que una lengua romance sea castellano o italiano o lo que fuese tuviese la importancia como para que se redactase una gramática es decir alguien está detrás de que en el siglo XVI se empiece a valorar el castellano como una lengua digna de tener una gramática y por lo tanto digna de hacer una gran literatura y una gran educación y detrás de todo ello lógicamente está la corte de Isabel que no por no porque sepamos cómo era la reina tenemos que olvidarnos de todas estas cosas la reina de Isabel tuvo un papel en la cultura del siglo XVI español fundamental como seguramente no tuvieron después sus descendientes de ese Isus y el resto de la casa real bien ¿quién es más? Lucio Marineo por ejemplo educó a las nietas del marqués de Santillana hubo dos mujeres estas las voy a citar porque esto me da pie ya esto es me voy a poner a mí mismo el toro en suerte para para empezar a hablar ya de los textos que tenemos sobre Lucía de Medrano hubo dos mujeres más muy importantes en la corte y en Salamanca de las que prácticamente nadie ha oído hablar que son Feliciana Enrique de Guzmán y Álvaro de Alba ¿han oído hablar alguna vez de ellas? están en un absoluto olvido pero absoluto miren Feliciana Enrique de Guzmán era de era creo recordar que de Vitigudino Salamanca fue la primera mujer que escribió un tratado de matemáticas en Europa un tratado de matemáticas en el siglo XVI lo escribió esta mujer está perdido pero sabemos su existencia por numerosas citas de la época bien eso Feliciana Álvaro de Alba se matricula en la Universidad de Salamanca en 1546 a los que está matriculada en la Universidad de Salamanca sabemos que asiste a clase tenemos documentos que lo afirman que asiste a clase y se cuenta que Álvaro de Alba iba a las clases de la Universidad disfrazada de varón para poder asistir a clase cosa que es un poco extraña porque las mujeres podían ir a clase incluso dar clase como veremos ahora hasta tal punto era así que Lope de Vega le hizo en una de las silbas creo en la tercera no me acuerdo le escribe un poema le dedico un poema a perdón a Feliciana no a Álvaro no a Álvaro a Feliciana le escribe un poema que dice que alegre propusiera el creado Tormes con votos uniformes un estudiante rico y generoso y no menos gallardo que estudioso de quien dijo la fama que se volvió por unos celos dama esto habla de otro chico y ahora dice si supiera la parte donde se fue a estudiar de Ovidio el arte la bella Feliciana que hoy requiebra y entre pizarras y álamos celebra quebrando en ellos vidrios fugitivos y la llanura con acentos vivos pues mintiendo su nombre y transformada en hombre oyó filosofía y por curiosidad astrología aunque si se revela como suele no hay verdad que revele y de aquella científica academia mereció los laureles con que premia esto lo escribe Lope de Vega sobre Feliciana de Guzmán Lope de Vega también es verdad que Lope de Vega tenía una tendencia malsana a disfrazar de mujeres a disfrazar de hombres a todas las mujeres y han leído a Lope de Vega hay mujeres disfrazadas de hombres en sus comedias por todas partes no sabemos muy bien con qué intención pero es así así que posiblemente a Feliciana disfrazó de varón sin necesidad posiblemente Feliciana se pasase por la universidad sin mayor problema vestida con sus propios ropajes bien esto es el ámbito en el que surge la figura de Luisa de Medrano que tres cosas les he dicho que sabíamos tres cosas de Luisa de Medrano tres una un documento de Lucio Maríneo donde la describe dos un documento de una línea de Pedro de Torres que por entonces era catedrático en la Universidad Salamanca diciendo que impartió cátedra que impartió clase en la cátedra de Cánones sabemos la fecha y la hora eso y luego algún documento de Gil González de Ávila que lo que hace es repetir lo que dice Lucio Maríneo bien eso es lo que sabemos solo de Luisa de Medrano no sabemos nada más con eso hemos creado a la primera catedrática de España y de Europa de Luisa de Medrano lo primero que se dice es que fue la primera mujer catedrática de España y por lo tanto la primera mujer catedrática de Europa se cuenta que en España en el siglo XVI las mujeres tenían acceso a hacer muchas cosas que en el resto de Europa no hacían las mujeres en España actuaban en las obras de teatro en el resto de Europa no tenían que ser hombres disfrazados de mujeres y poniendo voz de mujer en la medida de sus posibilidades aquí actuaban las mujeres con gran éxito en muchos casos las mujeres podían asistir a la universidad incluso podrían dar clases en la universidad Luisa de Medrano imparte clases en la cátedra de Cánones la cátedra de Cánones era uno de los estudios mayores de la universidad por encima incluso de filosofía era el derecho canónico se daba en las escuelas mayores en el patio de escuelas es decir en la propia universidad de hecho creo recordar que se conserva la clase donde se daba en el siglo XVI cánones derecho canónico creo recordar y donde posiblemente Luisa de Medrano dio clase entonces sabemos que Luisa de Medrano da clase en la universidad de Salamanca en la cátedra de Cánones ahora bien eso le convierte en catedrática ya les digo yo que no Luisa de Medrano no fue catedrática había dos tipos de cátedra en la universidad de Salamanca porque la universidad de Salamanca se regía por los estatutos universitarios que se habían dictado desde el papado creo que era Benedicto XIII y que establecían que el catedrático era el dueño de la cátedra la palabra cátedra en el XVI significa silla en latín del XVI y en latín del siglo I significa silla literalmente el catedrático no era más que el dueño de la silla por decirlo de alguna manera es decir el dueño del aula ese era el catedrático lo que ocurre es que había un tipo de catedrático que era normalmente el catedrático sustituto algo así como lo que hoy podríamos conocer como un ayudante doctor un asociado no sé lo que ustedes quieran y ese profesor normalmente daba las clases o bien o porque el profesor estaba enfermo o porque el profesor se había oído unos años a Italia creo que no podéis ser más de tres creo pero bueno o porque simplemente no le apetecía que también ocurrían cosas de estas en esa época no se crean ustedes que no había profesores que decían hoy no voy y va la sustituta o el sustituto a dar clase esto ocurría en el siglo XVI y posiblemente Luisa de Medrano fuera una de esas personas que ejercía de catedrática sustituta lo que nos llama la atención es que Lucio Marino habla de ella como una profesora de latín que sabía el dinero sin embargo da clases de derecho canónico esto es muy misterioso esto es absolutamente descorazonador cuando estás estudiando la figura de esta mujer una chica muy joven además debía ser muy joven cuando da clase en la Universidad de Salamanca no tendría más allá de 23-24 años una chica una docta de Puella que va a la Universidad de Salamanca imparte clase en la Universidad de Salamanca de la que todo el mundo habla como una experta en latín y sin embargo da clase de derecho canónico en la catedra de cánones esto como se entiende como se come esto pues no no lo sabemos muy bien esta es una de las discusiones que se tienen para dudar de que realmente Luisa de Medrano ejerciese en la Universidad pero es que cuando Pedro de Torres escribe esto lo escribe en su cronicón de la Universidad que no es nada más que coger los archivos y transcribirlos Pedro de Torres está transcribiendo un archivo y en ese archivo figura que Luisa de Medrano que era de una familia conocida de Salamanca o sea no es una desconocida imparte a la hora tertia tengo por aquí la fecha además pero bueno no voy a buscarla a la hora tertia un jueves imparte clase en la catedra de cánones eso es indudable si no tuviésemos este documento podríamos hasta dudar de que Lucía de Medrano existiera fíjense lo que estoy diciendo pues esos dos documentos son los que tenemos nada más una pequeña carta y una descripción que hace Lucio Maríneo y la breve reseña que hace Pedro de Torres en su cronicón donde dice que esta mujer fuese catedrática de la Universidad de Salamanca en ningún sitio seguramente no lo fue pero dense cuenta eso no es lo importante da igual que Luisa de Medrano fuese catedrática o dejase de serlo eso es irrelevante lo importante es que Luisa de Medrano es una de estas mujeres en Castilla que participa de una tendencia europea de reivindicación de la sabiduría la sabiduría general no la sabiduría de la mujer la sabiduría general de la sabiduría en la universidad y en el mundo en general en el mundo de la corte participa de todo eso es una docta de Puellae participa en esa creilla de las mujeres y además no solo participa sino que es reconocida por los cronistas de la época que Lucio Maríneo se fije en ella y hable de ella y diga que la conoció y que sabe que dio clase dice también que escribió algunos libros de los que no tenemos ni idea lógicamente no ha quedado nada el hecho que el cronista de la corte se fije en esta mujer y hable de ella ya está diciendo bastante lo que está diciendo es que en esa época tuvo una relevancia enorme hay alguna cita más luego lógicamente de esas tres citas se ha extraído todo a partir de ese momento Gil González Dávila cita a Lucio Maríneo no les voy a dar las citas porque son muy largas están en latín es todo esto y no les voy a leer ahora a estas alturas de la conferencia me pongo ya a leer latín y ya de aquí no sé dónde nos vamos directamente entonces bueno vamos a vamos a hacerlo bueno pues por ejemplo unos siglos después unos ciento y pico años después Bernardo Dorado rector de la Universidad de Salamanca catedrático de la Universidad de Salamanca escribe sobre ella en 1776 Nicolás de Antonio en 1672 ¿qué hacen? repetir textualmente lo que dice Lucio Maríneo pero ¿qué consiguen? que el nombre de Luisa de Medrano siga sonando como una mujer que ejerció como profesora en la cátedra de Cánones en 1878 esto me lo encontré yo por casualidad que me hizo muchísima gracia un francés que escribe la historia y viajes de Cristóbal Colón en la Black se cita a sí mismo como historiador dice que en los documentos que encontró en Simancas cosa que es absolutamente falsa encontró toda la documentación sobre el proceso que tuvo Cristóbal Colón para que fuese aprobado su viaje a América saben que se crea una comisión en la Universidad de Salamanca en Salamanca en el colegio que regentan los dominicos en San Esteban y allí pues se invita a unos cuantos profesores generalmente de astronomía de matemáticas para comprobar que lo que dice Colón es verdad la reina antes de depositar su confianza en Colón la deposita en los profesores de la universidad esto también dice mucho de la reina que tampoco se suele decir entonces dice no, usted se va con Cristóbal se va usted a los meses a la banca que allí va a ser evaluado hay políticos hay profesores y evalúan lo que Colón quería hacer salió bien parado a pesar de todo y se fue y parece ser según este escritor francés que se llama Condé-Rosli de Loge que bueno tuvo cierta repercusión en su época allí se citan estos profesores y según él y según sus investigaciones parece ser que hubo público asistiendo a las deliberaciones y él cita que entre el público estaba entre otras personas Luisa de Medrano esto es fiable pues como todo lo demás seguramente no seguramente no pero sí que nos da una pista de que ya en el siglo XIX a finales del siglo XIX todavía el personaje de Luisa de Medrano se consideraba como uno de los grandes personajes de la intelectualidad salmantina del siglo XVI estamos ya casi en el siglo XX esto es lo que les decía al principio una de esas cosas misteriosas de la historia de como un personaje del que no sabemos prácticamente nada se incorpora a un tópico que es un tópico un tópico de carácter literario histórico y permanece en él como una de las grandes figuras de ese momento pero la creya de las mujeres no es más que una disputa entre escritores misóginos y escritores que defienden a las mujeres no es otra cosa eso es este momento estoy hablando de literatura por supuesto no de historia estoy hablando de literatura y las doctaepuelae no son más que una herencia latina que se recoge en el siglo XVI y que está haciendo exactamente lo mismo que es recuperar la idea de la importancia de las mujeres en el saber de la época bueno aquí está eso es Luisa de Medrano bueno como ya se me ha ido prácticamente el tiempo esto no dura solo hasta el siglo XIX hoy en día hay novelas que han tenido cierta repercusión una de ellas la que escribe Luis García Jambrina profesor titular de Ollacatedrático de la Universidad de Salamanca de literatura contemporánea en la que se habla de esta Lucía de Medrano Luisa de Medrano y se da una una descripción de cómo era basada lógicamente en lo que dice Lucio Maríneo y en quién era su familia en el siglo XX por ejemplo Juan Valera en una novela que se lee muy poco que es una novela muy curiosa se llama Morsamor en Morsamor tiene un personaje que es prácticamente clavado a Luisa de Medrano del que dice porque es de saber que la tal dona Olimpia lejos de ser una hembra doce nada tiene portentoso ingenio y despunta por su mucha doctrina en Italia la celebran como admirablemente culta admirablemente culta estamos hablando de literatura del siglo XX bueno lo que les decía Luis García Jambrina recoge estas ideas y bueno habla de que se trata de una doncella noble linaje llamada Luisa de Medrano que al parecer vivía con un tío abuelo suyo don Diego de Medrano esto es cierto su tío era don Diego de Medrano no les voy a leer ahora lógicamente la genealogía de Luisa de Medrano que la conocemos proviene de Guadalajara y de Soria y pastenece a familia noble o sea que eso si lo conocemos sabemos quienes eran sus sus padres sabemos sabemos que su madre la sobrevivió porque heredó de la propia Luisa etcétera etcétera bueno pues el tal Diego de Medrano hacía las veces de su tutor en la plaza de Santótome junto a la iglesia al mismo nombre esto es cierto esto es verdad esto se sabe es decir hemos llegado a un punto de literaturización de un personaje hemos creado un personaje de ficción sobre un personaje histórico y ese personaje de ficción hoy en día tiene una importancia enorme yo les les pido que luego cuando lleguen a casa busquen Lucía de Medrano en internet ya verían la cantidad de cosas que aparecen de Lucía de Medrano de páginas y páginas sobre Lucía de Medrano y piensen lo que les he dicho solo tenemos dos datos dos para solo tener dos datos de una mujer del siglo XVI imaginen la importancia que ha tenido y que tiene esta mujer en la sociedad actual y en la sociedad digital actual ahí es nada y bueno pues con esto les dejo espero por lo menos haber aportado un poquito de luz sobre esta mujer repito a la que yo tengo un cierto cariño desde hace mucho tiempo precisamente por eso porque no sabemos nada y eso siempre le da un tinte de humildad al personaje que posiblemente tuvo y demuestra que a pesar de todo ello al final este tipo de personajes tienen su hueco en la historia y nada más pues muchas gracias muchas gracias fernando realmente nos has convencido de que al menos es lo que es sobre nada lo que has ido exponiendo que la verdadera promoción de la mujer pues es la promoción cultural más que otras reivindicaciones pues anacrónicas por otro lado suponerlas en el siglo XVI pero esta pues era real y se ha visto que ha sido una tónica común en las grandes mujeres que hemos estado considerando y bueno esos datos de el movimiento de la doctaepuelae y la querelle de fam bueno pues no están bien bien un camino para la investigación en ese marco de la promoción cultural bien no sé si hay alguna intervención por parte también de los que estén en línea Beatriz que es la coordinadora nos dirá muy bien muy bien muy bien si una cosa sobre la educación privilegiada al hilo de esto dos minutos no más claro es verdad que hoy consideramos la educación privilegiada desde nuestra perspectiva de ciudadanos del siglo XXI pero no nos damos cuenta de que la educación es una cosa de hace dos días la educación como tal no era considerada tanto educación como instrucción y en el siglo XVI a nadie se le ocurría que una persona pudiese tener instrucción si lo que iba a hacer en la vida es dedicarse al campo o a un oficio la instrucción ocupaba por igual al que trabajaba en un gremio y se educaba en un gremio que a quien estaba destinado a labores de corte o a labores cortesanas o labores de investigación o de educación lo que fuese en la universidad claro tuvo una educación privilegiada quizá por azares del destino lo he dicho antes Lucía Medrano entra a formar parte de este grupo selecto de gente educada de mujeres educadas en la corte porque fallece su padre en una guerra igual pudo tener una educación extraordinaria que haberse visto sometida a muchas penurias y eso también es una de las muchas cosas que hay que agradecer a la reina Isabel que todos estos personajes existen gracias a ella pero bueno eso sería para otro disquisición en otro momento mucho más amplia muy bien pues muchas gracias el próximo día continuaremos ya tienen la programación en los cartelones de la universidad y también en internet nos quedan dos figuras más entonces les emplazamos para los próximos jueves en la misma cátedra sobre la mujer y sobre Santa Teresa grandes mujeres en la época de Isadora Católica muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias